Tras infidelidad al padre de sus hijos, conductora de TV Azteca, se casa con el amante. El amor de Adianés Hernández y Augusto Bravo ha sido uno de los más comentados en los últimos tiempos. Lo que comenzó como una relación envuelta en polémica con la confesión de una infidelidad ha culminado en una boda íntima que ha dejado sorprendidos a sus seguidores. Este 17 de agosto, la pareja selló su amor frente al mar en una ceremonia privada, pero llena de emoción, como era de esperarse, las críticas no se hicieron esperar. La historia de amor entre Adianés Hernández y Augusto Bravo no comenzó de la manera tradicional. Hace poco más de un año, la actriz hizo una confesión pública que estremeció a sus seguidores. Le había sido infiel a su entonces esposo, Rodrigo Cachero, con quien compartía hijos y una larga relación. La noticia sacudió al mundo del entretenimiento mexicano, especialmente porque no solo afectó a Rodrigo, sino también a Larisa Mendizábal, madre de otro de los hijos de Cachero. El video de disculpas de Adianés, donde reconoció su error, fue un momento de vulnerabilidad que dejó claro que la situación había afectado profundamente a todas las partes involucradas. A pesar de la tormenta mediática, el amor entre Adianés y Augusto floreció y con el tiempo, los rumores de boda comenzaron a surgir. El pasado fin de semana, Adianés Hernández comenzó a compartir pistas en sus redes sociales que dejaron a sus seguidores expectantes. Publicó una imagen en la que mostraba la entrega de un vestido blanco, que muchos interpretaron como un vestido de novia. A esto, sumó una fotografía en la que lucía una gorra con la palabra bride, novia, dejando claro que algo importante estaba por suceder. Finalmente, la actriz confirmó los rumores con una imagen que mostraba un altar frente al mar, preparado para la ceremonia que sellaría su amor con Augusto Bravo. La boda fue privada, sin la presencia de medios, lo que permitió a la pareja vivir este momento sin el ojo público encima, a pesar de las miradas que han seguido su relación desde el comienzo. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.